No puedes jugar boxeo, es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. 702-994-1924. Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos, desde 1930 vistiendo los puños de los campeones y ahora disponibles para ti en SellerSports.com. Ponte tu Seller. Navarrete frente a Valdés, la tormenta perfecta. Se dice que cuando dos mexicanos se enfrentan en el cuadrilátero habrá guerra asegurada. Suena trillado quizá, pero creo fervientemente que en esta ocasión se pueden rebasar las expectativas. Los hijos pródigos de San Juan Citlaltepec y Nogales prometen una de las más grandes peleas entre mexicanos de los últimos años. La batalla de los Zeta entre Zamora y Zárate, Israel Vázquez frente a Rafael Márquez y, por supuesto, Barrera Morales, son joyas históricas que nos hablan de lo que sucede cuando dos guerreros aztecas chocan en el encordado. Generación tras generación han disfrutado estas legendarias peleas, han disfrutado estas épicas batallas mismas que nos muestran el corazón de un boxeador mexicano. Y si por ahí se juntan dos mexicanos con gran corazón, el resultado es historia pura. Y tanto Navarrete como Valdés se quieren subir al encordado en Arizona el próximo 12 de agosto a escribir su propia historia. Emanuel Navarrete Martínez, mejor conocido como El Vaquero, es un peleador sui generis. Es un peleador único en estilo. Digamos, pues, que su estilo es único y además muy suyo. Navarrete ha logrado meterse en el corazón del exigente público mexicano en base a huevos y pegada. Y si bien su estilo no es precisamente ortodoxo, si es muy peligroso y hasta el momento literalmente indescifrable. Navarrete Martínez es único en todo sentido. Sí, en todo sentido, pues el actual monarca de la 130 libras versión Organización Mundial de Boxeo conserva el estilo campechano, el estilo pueblerino, y cada que puede, le grita a los cuatro vientos que él viene de la nada. De hecho, recientemente me dijo lo siguiente. No sabía hacer nada, solo sabía boxear y había que hacerlo muy bien para poder comer. A sus 28 años, El Vaquero ya se encuentra en la historia del boxeo mexicano al ostentar tres títulos en tres distintas divisiones, super gallo, pluma y super pluma, o sea, 122, 126 y 130 libras, donde hay muy pocos mexicanos. Entre sus mascotas, un enorme cocodrilo que conserva desde que era literalmente una lagartija, amante de los caballos, amante de los animales, amante de la naturaleza, amante de la familia y un tanto ermitaño, pues cada que puede, se pierde en su rancho. Oscar Valdés Fierro es literalmente lo que representa una carrera de ensueño en el boxeo. Dos ciclos olímpicos, Beijing 2008 y Londres 2012. Toda su carrera profesional la ha llevado de la mano de la mejor promotora, Top Run, y el mejor promotor de toda la historia, Bob Aron. El orgullo de Nogales ha respondido con grandes peleas y dos divisiones conquistadas, las 126 y las 130 libras, en una noche perfecta ante Berchelt. Tanto Navarrete como Valdés ya saben lo que es tropezar, pero también saben muy bien cómo levantarse en la vida y de la lona. Ambos tienen una derrota en su récord y, paradójicamente, en su llegada a las 130 libras, los dos visitaron la lona, uno ante Adam López y el otro ante Liam Wilson. Navarrete camina con foja de 37 victorias y una derrota y ha despachado a 31 por la vía del cloroformo. Por su parte, Valdés ostenta un récord de 31 victorias, una derrota y 23 desanestesiados. Como lo habíamos dicho, Navarrete ha sido monarca en tres distintas divisiones y Valdés ha reinado en dos diferentes categorías. El nada ortodoxo estilo de Navarrete puede confundir a cualquiera. Con esto no estoy diciendo que Valdés es un cualquiera. A lo que me refiero es que Navarrete de un solo golpe, tirado de donde menos lo esperas, te puede cambiar la pelea. Su repertorio de golpes es muy variado y sobra decir que su uppercut es letal por necesidad. Con esto quiero decir que la pegada, estilo y poder de improvisación hacen del oriundo de San Juan Citlaltepec literalmente un trabuco. Pocas veces he visto a alguien entrenar con la determinación, pasión y amor con el que Óscar Valdés Fierro entrena. A este chamaco lo conozco desde hace muchos años y no ha habido algún momento en el que haya perdido el hambre, el deseo y las ganas de querer más, siempre más. Su velocidad, condición física y sobre todo esa llama encendida que no apaga ni un ciclón hacen de Valdés un peligrosísimo rival en el ring. Sus volados curvos, su timing boxístico y pegada lo convierten en un peleador muy completo y si bien tiene tan solo 32 años en experiencia, seguramente acumula un siglo de colmillo en el boxeo. No tengo ni tendré una bolita mágica para ver el futuro en el boxeo. Sin embargo, mi entraña y el conocer tan profundamente a Navarrete y a Valdés me hacen pensar en que este compromiso titular donde se disputa el cetro de la 130 libras versión Organización Mundial de Boxeo no llegará a la distancia. Los dos aguantan y los dos pegan y los dos saben que de ganar significaría ser el mejor del mundo, pero antes que eso significa ser el mejor de México y eso, eso es lo que los mueve. La pegada, el estilo único y lo enigmático a favor de Navarrete, lo físico, la experiencia y la esquina a favor de Valdés en cuanto a la lona recorrida y rivales muy parejos. Así es que creo que independientemente de que se avecina una tormenta perfecta en el boxeo, el más mínimo error se pagará muy caro arriba del entarimado. Si Navarrete no llega al 100% o quizá debo decir al 1000% en lo físico y no trabaja para contrarrestar los contraataques de Valdés, corre peligro. Y en contraparte, si Valdés no se prepara para el estilo de Navarrete y no le da suficiente respeto a la pegada del rival, podría estar en grave peligro. Insisto, esta pelea se va por knockout. Es imposible saber hacia qué lado se inclina la balanza. Lo cierto es que intuyo entrega total tanto del campeón como del retador. Preparen botana, chicharrón y seguramente unas cerbatanas bien elodias porque se avecina una tormenta boxística, una tormenta donde los protagonistas son dos de los mejores peleadores mexicanos de la historia reciente. Digamos que se avecina una tormenta perfecta en el boxeo. Cierro diciendo su corazón con quien está, Navarrete o Valdés. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó, también no puedes jugar boxeo. ¡Gracias!